A través de sus redes sociales ha convocado, pero antes también le voy a dar lectura al comunicado del Partido Liberal, porque ahí siempre se ha conocido que está dividido el Partido Liberal en el Congreso Nacional. Bueno, el partido, la bancada, el partido al estar dividida la bancada, está dividido el partido. No necesariamente, porque los diputados pueden tomar su propia decisión con su voto y quizás la gente no lo respalde con su voto. El Congreso. Pero cada líder tiene su voto. La bancada del Partido Liberal está dividida. No, a todo el partido, don Eduardo. Es que ustedes no quieren a los liberales. No, es que no lo quieren, lo que pasa es que son realistas. Ustedes nunca quieren. Es lo mínimo. Pero es la máxima autoridad del partido, don Eduardo. La bancada es una y el partido es otro. ¿Y entonces qué partidos son? Ustedes no son liberales. ¿Entonces la bancada qué? Ustedes con tal de destrozar a la institución política rojo, blanco y rojo, no hay problema. Ese ya se lo destruyeron, disculpenme, se lo destruyeron ya desde mucho tiempo. No es lo que le digo. Pero está bueno, está bueno. La opinión suya de todos aquí cuenta. Vamos a ver qué dice esta parte. O sea, ya oficial. Siempre se ha sabido, le decía que siempre se ha sabido de que hay un grupo de diputados que siguen la línea de la institución de Luis Zelaya y otros que son más nacionalistas. Perdón. No, no, que no coinciden con lo de... Ah, parecen más nacionalistas. No, que son rivales con Luis Zelaya. Y parecen más nacionalistas. Es que no... No, no, yo no creo que diputados liberales sean nacionalistas. Que puedan... Parece. Que voten a favor de proyectos nacionalistas es otra historia, pero yo creo que es una falta de respeto a un diputado liberal decirle que es nacionalista. ¿Y su actuar es diferente? No, 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 porque pueden coincidir. Ellos también... Claro, no hay que ser borregos. Hay que tener cada quien en el propio criterio. Ellos también ya han coincidido, muchos de los que están ahí han coincidido a la hora de votar. Que es que al final así debe de ser. Sí, así es. Apoyar los proyectos y leyes que van para el pueblo. Uno que es leal al presidente del Central Ejecutivo, el señor Luis Zelaya. Y tan leal que así se llama, la bancada de la lealtad. Sí, así es. La bancada de la lealtad compuesta por Mauricio Villeda. Sí. Está también José Alfredo Saavedra. Yuri Sabas de Choluteca. Víctor Barahona, Rubén García, Viven Portillo, también Pompilio Tejeda, el popular Pilo, Hugo Ricardo Hernández, Luis Fuentes y José Rosario Tejeda. El total de 26, ¿verdad, Alex? O sea, tiene 10, la bancada de la lealtad y tiene 16 propietarios, el otro grupo. Tiene menos Luis Zelaya. El de Mar y Segura. Tiene menos Luis Zelaya, usted. Creo que debería tener menos, más bien. Suplentes. Carla Eucceda. ¿Quiénes son los suplentes? Vamos a ver ahí los suplentes también. Que está Carla Eucceda, Ronnie Umanzor de Choluteca, José Álvarez de Valle, Wilson Ávila, Salvador, también Melgen de La Paz. Ni la dice Salgado, solo 6 suplentes. ¿Qué quiere decir que ni los... De 26 ni los suplentes lo apoyan, solo... 20, 20 suplentes diputados no lo apoyan y de allá solo apoyan 10 de 26, 16. Entonces, si habláramos de fuerza, ¿dónde está la mayor fuerza? En la oposición del liberalismo. Pero habría que ver si en verdad es que están como alejados de la política de Luis Zelaya o apegados a la política nacionalista. Es que están... Es que aquí lo que hay es intereses a la hora de elección de cargo, de elección popular. En todo, en todo proceso. Ahí es donde se han partido. Porque el grupo de Luis Zelaya no pudo poner a magistrados a la corte. Dígale a don Eduardo que no se enoje por la realidad de los diputados liberales. Lo que está a la vista no necesitan. No, yo no tengo... Esos diputados son más cachurecos que liberales y yo soy 100% liberal, me escribe alguien acá. No, sí, pero yo es que yo no soy así. Mire, pero fíjense que con esta división... Es que esta división se ha generado, se ha generado y le voy a explicar por qué. Esta división se ha generado porque no se han puesto de acuerdo en la repartición. Pero mientras estén peleando... No se han puesto de acuerdo en la repartición porque todos quisieron... No se pusieron de acuerdo en la elección de la corte, en la elección del fiscal, en la elección del Tribunal Superior de Cuentas, en la elección del Consejo Nacional Electoral, en la elección del Instituto de Acceso a la Información Pública, en la elección de los magistrados del Registro Nacional de las Personas. O sea, el grupo que ha puesto, que ha puesto... Pero mire, acá me pone... No, 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 escúchame. La bancada de lealtad son los que se venden al Partido Nacional. El grupo que ha puesto, escuche bien, el grupo que ha puesto... Al revés. A los cargos que tiene derecho el partido es el mayoritario, y por eso los acusan a ellos de aliados del Partido Nacional. O sea, que si este grupo estuviera o hubiera postulado los que se necesitaban para nombrar en esos cargos, los más afines fueran los señalados. Sí, así hubiese ocurrido. Pero es que al final no deben de legislar por un partido, sino por el país. Así como ahora, así como ahora cuestionan algunos dirigentes de Libre, cuestionan al Partido Libre, que eso no lo cuestionan porque ya... Y oígame, ¿qué partido político no va a tener derecho a cargos? No, todos, y más cuando son los grandes, tienen derecho a representación. Bueno, pero a mí que me importa. A mí no me importa, no, a mí no me importa eso. Yo sé que usted tiene ese sentimiento del Partido Liberal. No, lo que pasa es que todo el mundo lo quiere patear, hombre. Todo el mundo lo quiere patear y todo el mundo dice, oígame, si todos los partidos han salido de ahí, de la entraña del Partido Liberal. Pero mire lo que me escribía alguien acá. Anda perdida la bancada liberal. Quieren romper su propio récord de sacar menos votos de la historia del Partido Liberal. Y es cierto, porque mientras más divididos estén, nunca van a lograr sacar el Partido Nacional de la administración. Usted ya lo dijo. Entre más, ¿cómo es el dicho? Divida y vencerás. Así es. No, y eso es lo que, entre más candidaturas salen también del Partido Liberal, más difícil es la unidad. Hay de todos, de liberal, de libre, de cada una de las instituciones, del PAC. Pero ya le dije, Salvador de Honduras. Es Salvador de Honduras. No está inscrito todavía oficialmente, pero bueno. Pero así, así se llama. Sí, entonces, entre más división exista, menos se va a lograr regresar al poder. En el caso del Partido Nacional, que ya tiene ya varios años, 10, 10 años, 10 años, ¿verdad? Sí. 10 años de no turnarse la presidencia. Y en Honduras lo que ocupa es alternancia. Totalmente.